Sin ti yo no me siento bien, nada más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré y me contagié Sin ti yo no me siento bien, nada más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré y me contagié Mi futuro me lo empaño, mi vida en fin siempre ha sido un engaño Hice un pacto por dinero, pero es mucho más el daño Yo me escondo, mi corazón tan negro desde el fondo Y un monstruo toca mi puerta, pero yo nunca respondo En la vida se cosecha lo que se siembra en la selva de cemento Me crié entre leones, no entre cebras Yo sé que he hecho cosas que son una decepción pa' mami Pero ya ni vendo droga, ahora estoy aquí en los Grammy, mijo No quiere que cante, quiere que yo esté con él Por eso pienso en retirarme, porque el más que sufre es él A veces saca los juguetes y me dice hola Digo te amo, pero esta canción no va a escribirse sola Me duele que otro hombre me lo esté criando Las paredes hablan y los fanáticos esperando Hay treinta mil personas pa' verme cantando Y me dice papi no te vayas otra vez llorando Me dice tu amo más a los fanáticos que a mí Todo el mundo grita tu nombre, con razón no puedes ni dormir Siempre me dices que es la última vez y me quedo esperándote Te mueres por los fanes, pero vives deprimiéndote Y en la fama nada es real Estoy tan lleno de odio que se me olvidó como llorar Hace dos años que ni duermo pa' el que hermano hay cura Yo me siento enfermo y todos los días estoy quemándome Descalzo en el infierno, ya no quiero ni cantar Ya me quiero retirar y nunca olvido el principio Pero este es el final Antes soñaba con tener mi casa frente al mar Pero estaba más feliz en la federal Algunos días necesito acceso y en otro amor Hoy me siento mejor, pero mañana voy a estar peor Hoy salgo el mundo y mañana quiero verlo al del Recuerden que todo día tienes anochecer Yo compro lo que sea y la vida me entrega el recibo Verme de pie no significa que camino vivo A veces me siento muerto, pero yo sobrevivo Por eso es que en estos Grammys yo me retiro Sin ti yo no me siento bien No me das de mil en cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ve Antes eramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré Me contagié El primer es 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 el primer